31 votos por la aprobación, 9 votos por el rechazo, 2 abstenciones y 2 ausentes. Queda aprobado en general la pérdida de investidura. Dionisio Amarilla dejó de ser senador. Fue un proceso largo y él mismo se encargó de que lo fuera. Quedó expuesto al ser grabado en una reunión donde pretendía dirigir una negociación entre su amigo empresario que buscaba salir favorecido en una licitación dentro del IPS. Y fue para él un callejón sin salida. En la previa a la sesión donde se trataría la pérdida de investidura de Dionisio Amarilla, ya se podía barajar los números de quienes apoyarían y quienes le soltarían la mano al senador. Bueno, ahora ex senador. Voy a hablar en el pleno. No, 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 voy a hablar en el pleno. Voy a hablar en el pleno. Voy a hablar en el pleno. Respeten, por favor. Una vez que se inició la sesión ordinaria, empezó un partido particular para Dionisio Amarilla. Carpeta Hermano, y con mucha insistencia, empezó a recorrer todos los sectores tratando de negociar su final. En Monor, Colorado, tuvo reunión el lunes de bancada. Se discutió y se decidió por la pérdida de la investidura, por uso indebido de influencia. Feacientemente comprobado, dice la Constitución, no dice jurídicamente comprobado. ¿Merece o no la confianza ciudadana? Nuestra respuesta es no. Y aquellos que hablan hoy de la ilegalidad, que pega a moda, hubiesen pensado lo mismo cuando compañeros de nuestra bancada perdió su investidura. Ahí no importó nada, decidieron nomás. Senador, ¿cómo está? Tranquilo, pa. ¿Viene la pérdida de la investidura de Dionisio, su colega? Hay una sesión extraordinaria después del término de la ordinaria. ¿Debe quedarse o debe irse? Senador, ahora le esperamos así, antes de ingresar a la sala. ¿Se define hoy la pérdida de la investidura o no? Yo creo que sí. Creo que la suerte está echada. ¿Se define hoy, senador? ¿Se define hoy, senador? Muchas gracias. ¿Cuál sería, senador? Yo creo que lo que hay que es darle a la ciudadanía una respuesta inmediata, no alargar esta cuestión, medio que le parece una telenovela mexicana interminable. ¿Va a votar a favor de la pérdida de la investidura, senador? Sí. Sí. ¿Se define eso? Se define nuestra bancada a favor de la pérdida de la investidura. ¿Se define la tarbinaria a la tarde o un cuarto intermedio ahora? Nosotros pedimos para hoy. Viene de Cire, ella dijo, la senadora de Cire dijo que no me va a dar ninguna palabra más en el Senado, por eso afuera del Senado ya le estamos agarrando. Senadora, ¿hoy se define lo de Dionisio Amarillas, sí o no? Hoy se define, pero hasta ahí nomás, el que se picha pierde, porque el que dijiste. El que se picha pierde, pero me habló, me habló de Cire, me habló. Senador, ¿le puedo interrumpir un ratito nomás acá? Esta es la bancada de Honor Colorado, ¿qué se está definiendo acá? Nada, estamos hablando, nosotros tenemos postura definida de la semana pasada. Se presenta el tema y vamos a votar por la pérdida de investidura. ¿Puedo pasar un ratito de permiso, senador Leander? ¿Cómo estás, senador? Bien, bien, excelente, todo bien. ¿Se define hoy la pérdida de investidura de Amarilla o no? No sé, no sé, no hay pedido, pero si se presenta hay mucha versión que van a hacer un planteamiento. ¿Y usted va a acompañar o no? No, yo estoy contra la pérdida de investidura retirada por el Parlamento. Y alguna vez la Corte tiene que tener el coraje de dar su posición al respecto. O sea, ¿en ningún caso votaría a favor de la pérdida de investidura? No, en ningún caso. ¿Qué crees? Acá entre nosotros no hay cámara de por medio. ¿Por qué crees que Añetetet todavía no sentó postura al respecto? Y porque claramente eso ha liado. Eso ha liado. La novela de Dionisio. Si caía él, quería estirar a otro colega que lo acompañe. La víctima elegida fue el senador Patrick Kemper. Pero no prosperó la idea. Cenora, ¿cómo está? ¿Hoy debe definirse la pérdida de investidura de Dionisio? Sus aliados intentaron plantear suspenderlo por 60 días para evitar su destitución. Un castigo sí, pero menor, digamos. Tampoco funcionó la estrategia. ¿Por qué Añetetet todavía no sentó postura sobre Dionisio Amarilla? ¿Hay en riesgo alguno de acuerdo por ahí? No, no, no. Sencillamente porque hemos acordado asumir una posición de bloque y escuchar la defensa del compañero Amarilla en su momento, darle el debido proceso. Y estamos en eso. Después ya vamos a tomar nuestras posiciones en el momento de la votación. El panorama para algunos sectores era bastante claro. Para otros faltaba más luz al asunto. Los acuerdos y la impunidad por encima del arriesgado discurso de caiga quien caiga. Claro, siempre y cuando no caiga uno de los suyos. Los acuerdos y la impunidad por encima del arriesgado discurso de caiga. Los acuerdos y la impunidad por encima del arriesgado discurso de caiga. Los acuerdos y la impunidad por encima del arriesgado discurso de caiga. Los acuerdos y la impunidad por encima del arriesgado discurso de caiga. Los acuerdos y la impunidad por encima del arriesgado discurso de caiga. Los acuerdos y la impunidad por encima del arriesgado discurso de caiga. Los acuerdos y la impunidad por encima del arriesgado discurso de caiga.